Me está diciendo que vamos a ir a jalar Bayoui El día de hoy ahorita me van a ver sin playera Me la van a quitar y sobres como Jiby Me veo bien curado así con Curado todo sin peluco Nos han enseñado Tenemos esta regla de los payasos Que nunca Terminando un show nos quedábamos Ni a comer, ni agarrábamos Porque no, así nos enseñaron Pero que hicieron Chiridocs Pero ya las uno Nos equivocamos Nos equivocamos ¿Qué es eso? ¿Cómo andan? Bonito día Buenos días a toda la banda Así comenzamos El video del día de hoy Todos dormidos Todos con los lagaños Y desde el baño de mi casa Me siento No veo mal Me veo Odorro Ronco Pero bueno Pero bueno No importa Así vamos a comenzar este videito Así vamos a comenzar este día Gracias a papá Dios Por un día más Y pues bueno A echarle ganas Son aproximadamente como las 7 o 8 de la mañana Ya me desperté El día de hoy El día de hoy tenemos Bueno tengo varias cosas por hacer el día de hoy Así que pues acompáñenme Va a ser un día largo otra vez Hoy si vamos a salir desde muy temprano Pero bueno Primero hay que bañarnos Hay que ducharnos Hay que andar oliendo rico Hay que andar presentables Porque lo primero que vamos a hacer el día de hoy Es ir a Vegan Fashion Promocionar ahí algunas prendas que llegaron nuevas Y pues bueno Ir a armarnos unos outfits Porque ya nos hace falta unas buenas clavings Así que mi gente No se vayan Acompáñenme Quédense en este videito Y diviértense mucho Y pues bueno Disculpen las fachas mi gente Pero pues bueno Vamos a bañarnos A cambiarnos En 3 2 1 Ahora si ya cambiadito Ya bañadito Ya rasuradito Como dijo el tío Ricardín Cambia la cosa Mi gente Ahora si este es el outfit del día de hoy Birthday Militares Con esta playerita De Vegan Fashion Colaboración con Rioters De Hashbuya Y pues bueno mi gente Así vamos a comenzar este día Día bonito Día sabroso Día nubladito Fresquecito Bien sabroso Nada más Le pedimos a Dios que nos ayudara más Y así está muy bien El solecito pues que no salga Así está nubladito Bien rico Y para andar en el día Bien a gusto Bien sabroso Vamos a comenzar Ya van a ser Ya son las 11 de la mañana Tenemos que estar ahorita como a las 12 Ahí en la tienda Así que mi gente Vamos a darle Vamos a aplicarle Acompáñenme Porque también vamos a pasar por Yogi Ya se la saben Siempre andamos ahí juntos Cotorreándola Y pues bueno Vámonos a darle mi gente Con todo Bonito día Banda Hicimos cambio De coche De tocora Ahora traigo chofer Y el día de hoy Ahora ya traigo chofer Ahora yo ando Descansando Checando ahí el celular Mientras mi buen Yogi Se avienta la misión de manejar El día de hoy Nos vinimos en el Chevy del Yogi Ayer también anduvimos Rodándola en el Chevy Porque Pues para que vayan a su canal Anduvimos haciéndole ahí Alguna cosita Bueno no haciéndole nada Nomás fuimos a revisarlo Pero Este Pues algo que si se planea Hacerle al carro del Yogi Pero bueno mi gente Aquí estamos Ya fuera de Vegan Fashion Ya se la saben En la esquina del Panzón Vamos a Hacer un live El día de hoy Nos tocó venir a nosotros Hacer un live Aquí en la tienda ¿Pueden poner seguro A la puerta de atrás? Mostrándole la La nueva Ambers A la banda Lo nuevo que acaba Llegar Y pues De pasada Llevarnos unos outfits ¿Ve a Miyogi? Esto es lo último Que acaba de salir Pura gente pesada La del Vale También La del Vale Ah la última Que acaba de salir Es de Vale La de A mis enemigos De Valentina Elizaldi Acá Una escena Tipo Scarface Y la neta Está bien chida Ahorita vamos a Llevárnosla Es por la que vengo yo Y creo que salió otra De De Vegan Fashion Illuminati Con En verde militar Pero ahorita vamos a ver Que rollo Ya vamos llegando aquí Mira nomás Que bonita piel Un tip Un tip para Hordos ¿Qué? Yo ya no uso el cinto Con la hebilla adelante ¿Por qué? Mira ¿Cómo que no la hebilla Para adelante? Mira Un, dos, tres Colochones rojos Le cuesta Aquí Ay perro O sea la hebilla Ya no la pones Abajo de la panza La pones por un lado Para que no te cale Y no te ciña Ah te digo Si eres mañoso Aparte de De huevón No se crean El de hoy no es huevón De hecho ahorita Me está diciendo Que vamos a ir A la larva Yogi Vamos a ver Me dijo que Me va a llevar a trabajar Y le dije Pues bueno Vámonos Dijo el tío Ricardín ¿Cómo que ñoño? Dijo Kiko Eh Gordo Para que vean el vlog También que voy a subir yo Te voy a llevar a jalar Todo el día conmigo Te voy a llevar a trabajar Todo el día Para que vayan a ver su vlog Y pues bueno Ahí les voy a estar mostrando Yo un poquito De lo que anda haciendo También Pero bueno Mi gente Vamos llegando aquí A Vegan Fashion Vamos a darle Vamos a entrar Mira nomás Que chuleta Los gorditos ¿Ya? Todo lo que hay que doblar La que traía ahorita Lleva la de Hashbuya Fui con la que salí de la casa Pero me la cambié Me puso esta de gente buzada Y acá está la bandita Mira El que doble la ropa El Diego Y acá la nueva chica Mucho gusto Yogi Ah era el Yogi también aquí anda Venía conmigo Mira Mira La placa de Diego De la invasión De Big Fashion Mira esta es la nueva Que acaba de salir mi gente A mis enemigos Del Vale Está bien perra En colaboración Con la R Almentada Oh hombre Esto está bien perra Esta jersey Está bien pasada De lanza Mira Yogi Este jersey Mira esta también Esto me gustó Esta de Rugras Va a la negra Está mejor Está más chida Pero mira Acá también está esta Pero mira Trae cosas atrás Pues jersey Sí Ya sé Ay Mira se trae Los Simpsons Ah también está bien perra No Están bien chidas Son jerseys Mira A los que les gusta Cucu Aquí está Cucu Mírala Ahí está Cucu Acá está la de la Santa Cena Bueno mi gente Vamos a comenzar Vamos a hacer un en vivo Y ahorita regresamos Ah Les iba a contar Este tubo Este tubo Lo volvieron a mandar a poner Porque este tubo Tuvo ¿Qué le pasó Tabo? A ese tubo Lo tomó el peso Lo tomó bien Lo colapsó El dólar Ah El peso O sea el dólar No no se crean No pues el peso De tantas playeras De tanta Tantas carpas Para circo De tantas donas La neta que pues Lo vencieron Y estaba bien sujeto Estoy cansado jefe Pues lo tumbaron Pero pues bueno Ya lo acomodaron Ya lo dejaron chido Denuncio de Big Ay ñi ñe Pum pum No ya Ya quedó macizo Mira Artes que nos han regalado El cuadro ya de la De la Santa Cena Allá tenemos Un Un Trenecito De Big And Fashion Acá tenemos un cuadro ¿Este quién lo hizo? ¿Yogi Berta? Yo lo hice Cuando hacía cuadros yo Lo hizo el Yogi Cuando hacía cuadros Cuando hacía cuadros De Decorralo con stickers Ah no ¿Cómo es? No es diferente Abundir decoraciones Decorralo con stickers Es allá de De la ruta De la ruta De este De gelito Ya tiene más de dos años Ese era Y se ve impecable Más de dos años Le falta una limpiadita Nomás Acá también Este está chido Gordos con actitud Todo aguanta Ahí está Jimmy Hendrix Mamba hay un chorro De cosas La neta Que ahorita Me voy a cuajar Voy a escoger Ahí dos tres Dos tres Este Playeritas Voy a ver Si hay chores Porque ya ven Que viene el calorcito Voy a buscar Unos chorecitos Y también aparte Voy a buscar Unas playeritas chidas Así ¿Quién es ese muñeco? Te mira nomás Allá abajo Mis Mis trencitos Los Travices Clon Chorecito Es un puma Es un churro Puma Mira Pura gente pesada Como tu servilleta Me estaban diciendo Ya no graba Me está Los gorditos Ya graba Tomás Me voy a grabar Mal ya Así como lo está Pidiendo la gente Me voy a grabar Mal yo Vamos a Hacer más cotorreo Vamos a Hacer más Más contenido Para la bandita El día de hoy Ahorita me van a ver Sin playera Me la van a quitar Y sobra Es como Se está volviendo Salvaje No, no se crean Vamos a Cambiarnos Vamos a Probarnos Playeritas Vamos a hacer Un en vivo Y pues bueno Ahorita regresamos Mi gente Porque ya vieron Vamos a ir a trabajar Con mi compa Así que No se vayan Sigan viendo Ah perro Te he hecho el ojo De mi tía Como que de tu tía Y yo ando bien fresco Mira Yo he visto una tía Apis Desde que era problemática La baña de la cuadra Que nos andamos de casa En casa Contando los chismesitos Te faltan 3 loterías Arrepiéntense Pecadoras 3 loterías Ay que feo Es la lote Vámonos a la lote Comadre Que no se que No, está bien fresco Hola Está bien chistoso Toluca Girls Está bien gordito Uy que puede ser Está bien agri Que anda gorda Aguántese Salúdenlo Denle un abrazo No, no pueden hablar Mira ¿De dónde vienen? No pueden alimentar en la mano Con un vasito Darle fruta Andrea Andrea y tú Osmayra Andrea y Osmayra ¿Y dónde es de Tijuana? Sí No manche ¿Y qué andan haciendo acá? ¿Y por qué traen la de Toluca? Ah y ya jugaron O van a jugar apenas Ah sí ya jugamos ¿Cómo quedaron? Perdimos Ah ni modo No pasó nada Ahí ganamos Ah está bien Ahí se compensa ¿Y mañana van a jugar o no? Sí Ah mañana van a ganar Van a ver ¿De qué juegan? Yo De defensa Yo soy destructora Yo de defensa central ¿De qué es? ¿De el bañil o qué? No De media ¿Pero cómo de destructora? Yo Como los contrarios Ah de contención Ajá ¿Y tú? Yo de defensa central Me acordé de esa bala ¿A qué lado? Ah es que tigres Mi copano tigres Hinche de tigres ¿Cuál es tu profesión? Bueno güey que se dice La U la U la U La U la U la U No si es ingeniero civil No 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 Me te pasas de lanzar ¿Cómo ven mi outfit? ¿Si estoy bien para irme para la playa? Sí ¿Si va? Ando fresco Veo que si se ha visto una tía mía Ah Que la doña de la cuadra No Es que me voy a ir a la playa Me invitaron a la playa Allá para Para Nayarit Y pues dije Bueno me voy a ir a armar un outfit Me encontré un chorecito Una playerita Y ahorita me voy a encontrar Unas cosas ahí Para que vengan la banda Vegan Fashion Proceres 2241 Colonia Central Aquí hay todo Para que andes bien a gusto En la playa En el río De vacaciones Donde quiera que andes Si vas a ir a trabajar También tenemos ropa Déjate caer mi gente Y no es anuncio Simplemente que me ando Cambiando Ya sé Está bien Vienen a comprar ropa También poste Venimos ayer a comprar Y ahorita vienen a comprar Y es otra vez Ah pero pues aquel Que puede comprar más ropa Eres todo La trajo de excusas Tiene talla S Sí Súper grande Está como La Chopa Torres No hace Estramol Nada Me calla estramol Si ya eres 8XL ¿Qué eres un 3? 4 Este Este es un XL Ya La 3 Está bien Está bien Está bien Te creo Si tú dices eso Pero la 3 te queda mejor La 3 me queda Más rojita Más rojita ¿Por qué usas playera de abajo? No es que sabes que Como estaba lloviendo Pensé que dije Si se me va a transparentar Te van a ver la chichi Y que entonces mejor me Pero no Pero siempre ando acá De Pichy Pichy Palomo Y si eres tigre O nomás te la pusiste acá Mi sobrino En la defensa central De tigres ¿Quién es? Greta Espinosa Ah Greta Espinosa ¿Y por qué no te supiste El laú laú laú? Porque soy de Tijuana Nomás me acabo de llegar El miércoles A ver tapón acá El tiro a tu tío ¿Cuántos van a ir? Ya fueron a México en carro Vayan a Tijuana ¿Cuántos días en Tijuana? En carro no sé Pero en avión hicimos Dos horas veinte No, yo quiero saber en carro Porque no creo que en avión Nos queramos ir todos No, Tijuana en carro Son como un día completo ¿No? No, yo creo No sé Como veinticuatro horas Allá Si van a comer de venta La neta ¿Hay mucha comida? Sí Hijo No se me ando yendo a Tijuana No tienen un canchito Vámonos Vámonos ¿De qué viene del avión? Sí, ¿se lo llevan o qué? Sí Ahí en el maritero Ahí me avientan Ahí en los balones Le hicieron el día Porque venían ahora Emocionadísimos Le dije A ver si encontramos a alguien Nos dije Van a estar los Panteras Y que son los que más encuentran Y ahorita que llegamos Me dice la muchacha Llegaron en el momento justo Sí, ya nos andamos yendo Bueno Nos callaron antes de comer Qué bueno Porque si estuviéramos comiendo Ni casa les hacíamos Nada Nada de creer Nada, es que les dijo mi mamá Soy como Don Orozco Cuando como no conozco Pero bueno Mi gente Vamos a seguirle Vamos a seguir cambiándonos A probarnos más outfit Y ahorita regresamos Quieren decirle algo a la banda Van a salir bien En el canal de Lucito Delgado Bye Bye Mándenle saludos A los de su equipo O los de su escuela O alguien Le mando muchos saludos A mi equipo Rayados Tijuana Le mando muchos saludos A mi equipo Fieras FC Ah, hijo de su ¿Y usted? Un saludo a toda la banda de Tijuana Aquí estamos Tal y como se ve en el internet Súper curada la tienda Y muy buena ropa De muy buena calidad Mi amiga Saludos a Tijuas Eso Saludos a toda la banda de Tijuana Mi gente Y pues bueno Vamos a seguirle Yo también le quiero Mandar saludos a la Fiera A mi esposa ¿Qué banda? A Fieras FC Ah, ya creí que No, como que tu fiera Yo que te voy a ir Dije, a lo mejor Mi Ruka es la dueña Si mañana no te dejas salir A grabar conmigo Yo no tengo la culpa Bueno, ya está ya Diego Ah, Diego Ah, me siento Que te quiero cada vez más Diego, mira ¿Me trajiste con cariñito? Es serio Esto te rollo Vamos a darle maldita Vamos a echar taquito A ver qué rollo con el bollo Vamos a comer Ya después de haber grabado Mi gente Vamos a comer un poquito A nutrir la ripa A nutrir la ripa A nutrir la ripa Mi Rafa Y que por qué te andamos En su carro ¿Eh? Ah, como les decía Ahí donde fuimos El Baby Shower Eran conocidos de Tao Y la verdad que me dio Participación Un momento Pero pues Porque eran sus familiares Acá es un evento ya Pues De personas desconocidas Que están contratándolo igual Pero pues No hay la misma confianza Y acá pues Vamos a ver Vamos a ayudarles ahí En lo que podamos De perdido Echándole porros A mi compadre y yo Y cuando carguen los instrumentos Y agarrar Un grupo musical Bueno Su teclado Y esa cosa que trae ahí La bocina Y a Pepito Ayudándole ahí A cargar su peluca De perdido Ah, de perdido La nariz o que sea Sí, pero de que vamos a andar ahí Vamos a andar ahí Andamos rodando Y ahorita es el Como les digo Es el segundo evento Ya es de tarde Ya es de noche Este Y pues bueno Se terminó el evento Tuvimos ahí Una o dos horas De receso Es caseta Descansamos ahí un poquito Pero pues ahorita Ya venimos Hasta los fresos En la podaca Creo que es una privada No sé Ay, le falta una limpieza No, no era por aquí Entonces Pero bueno Andamos perdidos Andamos perdidas 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 Ahí va a estar Pepito lo ven Ahorita Me ha maquillado Pero le falta su Su peluquín Su nariz Y su disfraz Ay Ya casi trae la mitad Pero no Se avienta un manrebano El Pepito manchino Ojalá y me haya traído Mi nariz Porque a lo mejor Me la quito en mi casa Puede ser No, sí Creo que te la quitaste aquí Pero bueno Ahorita checamos mi gente Ahorita Regresamos con ustedes Vayan a ver el video De lo que andamos haciendo Ahí en los eventos Y todo el rollo Con mi compadre Yogi Aquí nomás les andamos mostrando El día a día Y lo que andamos haciendo Mi raza Pues ya llegamos Llegamos a la fiesta Ya están los inflables Ya están los morridos Ahí Este A punto de Despe Bueno pues ya nos están esperando Bata Vito Vamos a darle Vamos a darle un poco Ay no Llegamos a mostrar como Como llegamos Y bajamos normalmente Todo el equipo Bien, bien, bien Yo siento que me voy a desempeñar Mucho mejor En esta ocasión Vamos a ir bajando aquí Hola La mesa Hey Le hago el show ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Hay 20 personas Ahí están Tiene una otra fiesta Tenemos un teleemplable Tenemos que entrar Aquí nuestra gran amiga Es que nos ha tocado Aquí nos llevamos Que ya estamos conectando Todo Y Roy Aquí en la fiesta Y nos tenemos que ir Si no acopes El quino Ahí falla Está un teleemplable Que lo corrido No, pues entonces No, mejor vamos Estalándolo Vamos a ver Los invitados No, no, no Disculpenos No, pero ¿qué dieron? Chidi-Docs ¿Qué tal está el chile y dos? Está bueno. ¿Está bueno? ¿Sí le echaron zanahoria? Sí. ¿Salchichas? ¿Salchichas? ¡Están buenas! ¡No! ¡Sí! ¡Pues ya que no se equilibran! ¡Aprovechando el chile y dos! ¡Qué mal pan haces, compadre! Disculpen, así es este. ¡Ey! ¿Están en YouTube? ¡Sí! ¡Saluden a la banda! ¡Ya he perdido! ¡Ya he perdido! Si aquí no era la fiesta de perdido, ya vieron a un gordito. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí hay que hablar de un pelicito delgado. Sí, mira. ¡No! ¡Van ganando! ¡Van ganando los tigres! ¡Van ganando los tigres! ¡No! Eh! ¡Pues ni modo! ¡Pues ya! ¡Aquí en la dirección! ¡Pero dice... Palo blanco, 908, no era el 800. ¡No! ¡Tenemos que ir al otro show! ¡Ah! ¡Si siento! ¡No! 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 ¿Cómo sabías que no había comida? Yo te voy a calificar si están buenos o no están locados, carnavales. ¿Y qué te vas a comer hoy, bolsito? ¡Muro, bestia! ¿Qué madresonto, no? ¡Abueno, bolsito! ¡Abueno! ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? ¿Qué? ¡Ey! 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 ¿Cómo se llama el canal? ¡Ey! 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 ¡Pues vamos a un evento! ¡Si no ahorita me retacho! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias por los Chili Dogs! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos equivocamos de fiesta! ¡Nos equivocamos de fiesta! ¡Nos equivocamos de fiesta! ¡Ey! ¡Porque tenemos que Chilidón! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ey! ¡Puro Águile! ¡Listo! ¡Me puedes tener helpa! te has pedido coca también no tienes coca que oso Luisito comete uno no tienes coca ay me ando no como eres es que mira ya me ando a ver un chiste de partido para que no se equivocamos pero ah por los rayos si se equivocó no mas que los vea todos con chile y dos si llego lo voy a mostrar es que es que venimos de esta direccion esta mas falla esta mas falla disculpe muchas gracias por la coca como que vivimos tan bien tu hija aqui es si no en el canal de Luisito delgado no creo que fue a Drede fue una equivocacion venimos alla mas adelante pero bueno como vimos el emblar le dijimos a quien es es un chulo saludo saludo muchas gracias nos vemos no digan que es conchudo pero es que me gusta mucho cuando real me da mucha peda es que a nosotros a nosotros nos han enseñado verdad tenemos esa regla de los payasos que nunca nunca terminando un show nos quedabamos ni a comer ni agarrabamos ningún plato porque no si nos enseñaron nos contrataron por eso aproveche no vaya a querer que si me bajo su fiesta le voy a pedir bueno si pero ya cuando acabe pero bueno mi gente vamos a darle ahorita seguimos a donde si nos contrataron gordo es que era la misma cuadra acá nos paramos y el evento es aca es ahi adelante hay aire se me hace cuando estan los chavos prendidos no nos vayamos a equivocar otra vez mira es que el show fue allá atrás bueno no se ve porque hay cosas pero fue allá atrás en la cuadra atrás de hecho que traigo la coquita vamos a darle wey porque ya es hora ya es tarde ya llegamos a la hora justamente mi gente pues bueno ahora si ya llegamos al show que es váyanse al canal de mi compadre Yogiabundis ahí va a estar todo el evento grabado documentado y pues bueno estaba bueno el chileoba nos equivocamos ojalá nos equivocamos otra vez si mas seguido un saludo a toda la familia y al niño que cumpleaños y a la gente que nos recibió y nos dio chili dogs y coca la neta muchas gracias y que fregón de su parte que hayan acogido allá dos tres un saludo para el pantejado muchas felicidades y gracias a toda la gente muchas gracias no anda pedo es que es la coca me parezco de los vegan facho con tanto reflujo el yogui con reflujitos pero bueno mi gente al canal de Yogiabundis todos todos para allá vamos mi raza y por fin en casita ya vamos a descansar ya vieron un día muy largo anduvimos de allá para acá de aquí para allá estuvo muy bonito muy agradable el día aprendimos hicimos cosas nuevas y pues bueno si nos cansamos mucho ya estamos en casita ahora si ya quiero descansar antes de pues nos echamos un buen taco y ya pues cada quien fuera a su casa mi gente y pues bueno espero que les haya gustado este videito espero que se la hayan pasado chido muy divertido por cierto y pues bueno aprendimos vayan a ver el otro videito también al canal de mi compa Yogi porque ahí está la otra parte todo lo que no se vio aquí se va a ver allá y pues bueno muchas gracias por quedarse hasta el final compartan suscríbanse comenten y ya se la saben hagan el bien sin mirar a quien y mucho ánimo adiós adiós